El día de ayer se celebró el Día de la Donación y Trasplante de Órganos. Sobre este tema vamos a conversar una invitación especial que hemos hecho del Dr. Patricio Ortiz, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, INDOT. Dr. Patricio Ortiz, Washington Delgado los saluda. Bienvenido a los micrófonos de Radio Forever vía Zoom. Muy buenos días. Buenos días, señor Delgado. Un saludo fraterno desde Quito, desde el Instituto Ecuatoria de Donación y Trasplantes, a su prestigiosa radio y a los radioescuchas que están en sintonía. Buenos días. Muy amable, doctor. Sí, para todos nuestros oyentes acá en la provincia del Guaya, la provincia de Santa Elena y gran parte de la costa que nos escucha. También a nivel internacional, inclusive ecuatorianos que nos siguen a través de las redes sociales. Doctor, antes de hablar sobre la celebración del Día Nacional de Donación y Trasplante con el fin de promover la donación de órganos y tejidos, quisiera que usted nos explique, nos ponga al tanto, para quienes algo sabemos y para quienes no conocemos, en qué consiste la donación de órganos y tejidos y en base a qué normativas legales es posible hacerlo en el Ecuador. Doctor. Bueno, la donación es el acto de mayor altruismo que existe en un ser humano. Es proporcionar un órgano funcional a una persona que está sufriendo una enfermedad catastrófica, una enfermedad adrenal crónica o una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia hepática. Nosotros, desde el año 2011, del 4 de marzo, que se emitió la ley por parte de la Asamblea Nacional y luego con el reglamento, desde el 12 de julio de 2012, indican que todos los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, hasta que no haya él indicado en los registros que no quiere ser donante, todos somos donantes. Entonces, la donación es uno de los elementos muy importantes en la salud pública mundial para poder restablecer la vida de otros seres humanos que están sufriendo de una enfermedad catastrófica. Doctor, es decir que somos ecuatorianos y de manera directa, automática, somos donantes. Pero, ¿qué pasa? Y hay que también tratar este tema para aquellas personas que tienen dudas y que han preferido declararse no donantes. ¿Cómo resolver esta situación y explicarle a las personas que así piensan los beneficios que puede tener la donación o ser donante, no en lo personal, sino para la humanidad misma? Bueno, si nosotros lo vemos desde el aspecto filosófico del tema de la donación, y dentro de esto hay muchas instituciones en el ámbito religioso que promueven la donación. Y nuestra institución religiosa que más tiene adeptos en nuestro país es la religión católica, en la cual, si usted lee las encíclicas del Vaticano, indican que el ser donante es un acto de amor supremo para el ser humano. Entonces, y así todas las religiones tienen este tipo de conceptos, en el aspecto ético y moral igual, en el aspecto científico igual, en el aspecto médico aún más, porque nosotros lo que buscamos como médicos es restablecer la salud del ser humano que está con un deterioro de la función renal, hepática, cardíaca, pulmonar, por otro órgano que pueda suplir su funcionalidad, y de esta manera, pues tener una vida agradable, una vida con un estilo de vida bueno. Entonces, el trasplante ha surgido como una de las terapias muy importantes en el mundo para restablecer la salud, y por eso es que países como España, Italia y los países europeos tienen una alta conciencia de este asunto, y las tasas de donación que tienen realmente y esos países son altísimos. Por ejemplo, España tiene 49 donantes por millón. La Toscana, o un departamento de la Italia, tiene 101 donantes por millón. La Bélgica tiene 32 donantes por millón. Nuestro país no ha subido sino hasta 7.8 donantes por millón, en la mejor época de la historia de la donación ecuatoriana. A unas sabiendas que en nuestro país tenemos en lista de espera muchos pacientes que están esperando un trasplante. Entonces, la donación se convierte realmente en un acto muy solidario dentro del ser humano para ayudar a otra persona a que restablezca su salud. Esa es la donación del trasplante. Bien, Luisa María, adelante con su inquietud. Buenos días, Piché. ¿Y qué mitos se pueden romper en torno a la donación de órganos también? Bueno, hay un mito muy importante que sucede en toda la población, que es el recelo que tienen las personas, no solamente aquí, sino en todo el mundo. En la visión que tiene el ciudadano, que cuando ingresa a un hospital con una enfermedad grave, solo ingresa con el objetivo de poder ser donante. Y no es así. Nuestras instituciones de salud, las emergencias y las terapias intensivas, lo que hacen es primero promover un acto solemne de mejoramiento de la vida para que el paciente pueda seguir viviendo con su familia y ser útil a la sociedad. Ese es el objetivo primordial de ingreso a un hospital. Y eso es cómo trabajan nuestros compañeros de las emergencias y terapias intensivas. Si en el transcurso de esta enfermedad, el cerebro va sufriendo daños neurológicos irreversibles, entonces llega un momento en que este órgano deja de funcionar por falta de sangre, por falta de percusión. Ese es el momento en el cual los médicos determinamos, mediante algunos análisis semiológicos y clínicos, que el paciente ha ingresado en una etapa que se llama muerte encefálida. Ese es el estado donde nosotros abordamos a la familia para que puedan facilitarnos o puedan ayudarnos con la donación. Entonces, hoy estamos, por ejemplo, trabajando con 50 coordinadores hospitalarios que son emergenciólogos intensivistas, están en capacitación, con el fin de poder ser un enlace entre la familia cuando ingresa un paciente muy grave y los médicos de información continua y que la familia participe activamente en el acto de la curación que está generando todas las instituciones del estado y las privadas. Si el coordinador va observando que la emulsión de este paciente no es adecuada por el daño neurológico que tiene, también le va informando a la familia. Y esto es lo que siempre debe existir, o sea, una humanización del tema del manejo de la emergencia. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando actualmente. Y cuando nosotros observamos las tasas de donación de España, las tasas de donación de Italia, de la Bélgica, de Singapur, vemos que cuando ejecutaron ese tipo de humanización de las emergencias y terapia intensiva y dotaron de mejor tecnología, la tasa de donación pues prácticamente subió, porque ellos tienen la misma ley que la nuestra. Pero ellos ejecutaron un proyecto en el cual tuvieron la capacidad de poder mejorar la respuesta de parte del personal médico de emergencia para ayudar a salvar la vida a un paciente que ingresa en una enfermedad grave. sea neurológica por trauma o por un evento vascular cerebral. ¿Qué nos hace falta un poco para poder realmente motivar a la gente a que entienda el tema de la nación? Quizás la comunicación o qué otras acciones se podrían o medidas se podrían aportar. Bueno, nosotros, uno de los principales asuntos que abordaron desde tiempos, desde que estamos leyendo toda la estructura y cómo evolucionaron los países que tienen gran cantidad de donantes, es que uno de los primeros momentos que se hicieron es dar una conciencia a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Esa fue la primera parte de la historia de la nación donde España, Italia, Francia, Inglaterra comenzaron a trabajar en estos temas, pero se iban dando cuenta que la tasa de donación no ascendía como debidía por el costo que generaba la gran comunicación y todas las informaciones que se daba a la ciudadanía. Después empezó el otro tema de la educación a partir de las instituciones educativas desde la primaria, secundaria y universidad. Y después se comenzó a trabajar ya directamente, por ejemplo, España ha aumentado ya la tasa de donación casi a 50 por millón desde hace unos 10 años que ellos ejecutan una estrategia que nosotros estamos también haciéndole ya aquí en el país, que es el paciente que es trasplantado emite un comentario sobre cómo se siente después de haber recibido un órgano de un ser humano que le donó un órgano. Y se ha visto que este tipo de instancias genera más conciencia en toda la ciudadanía. Entonces, todas estas circunstancias nosotros las estamos abordando aquí con el Ministerio de Educación, estamos abordando también con la Conferencia Episcopal para que a través de los sermones donde puedan ellos emitir el concepto que donar es vida, eso es lo que hará que nosotros podamos tener mayor cantidad de personas que donen y que podamos sostener a estas 1,743 familias que están en que se produzca ese milagro de la donación y poder salir con un trasplante para tener una vida digna. Doctor Patricio Ortiz, entiendo que la entidad que usted preside está adscrita al Ministerio de Salud Pública. Quisiera que le explicara a la ciudadanía, a nosotros en general, que el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Celulares es un órgano oficial en el Ecuador adscrito al Ministerio de Salud Pública. ¿En base a qué ley o a qué normativa, doctor? Bueno, nosotros tenemos una ley orgánica que es propia, la ley orgánica que fue emitida el 4 de marzo del 2011 y que fue sustentada en el reglamento el 13 de julio del 2012. Mediante esta ley nosotros tenemos una autonomía, podemos llamar, en el tema del desarrollo de la donación y trasplante. Doctor, ¿cómo se llama la ley exactamente? La ley orgánica de donación y trasplante. Ya, ley orgánica, ok. Sí, entonces nosotros tenemos un vínculo con el Ministerio de Salud Pública porque así es en todo el mundo, o sea, un Instituto de Donación y Trasplante no puede ser un ente autónomo, ¿no? Porque lo que genera el Instituto de Donación y Trasplante no genera, no tiene presupuesto para poder sostenerse. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene que sostener al personal que trabaja aquí, a los coordinadores de salud, a los coordinadores hospitalarios de donación y todas las 43 personas que trabajamos en toda la institución, tanto en Guayaquil, Quito y Cuenca, que son las principales coordinadoras zonales. Entonces, nosotros trabajamos con todos, con todo el sistema y seguimos la política, seguimos el lineamiento del Ministerio de Salud Pública como también actualmente el lineamiento de la Vicepresidencia de la República que está muy involucrada en el tema de la salud. Ya. Doctor, entonces las personas que nos están escuchando, ya sean como donantes o como personas que necesitan una donación, como pacientes o familiares de pacientes. Esto se genera a través del contacto con lo que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos Celulares. En las respectivas provincias, por ejemplo, en Guayaquil, en la provincia de Guaya, ¿hay algún lugar en especial a donde se puedan dirigir las personas para inscribirse como donantes o a solicitar ser inscritos en la lista de pacientes en espera? Bueno, son dos momentos que tenemos que describir. El primer momento es que todo ciudadano tiene que asistir al registro civil y pronunciar la voluntad de seguir siendo donante cuando se le emite la cédula de identidad. Entonces, ese momento en su cédula de identidad dice si soy donante o no soy donante. El segundo punto es que el Ministerio de Salud Pública en todas las instituciones de salud tiene un equipo, sea este de gastroenterólogos, de nefrólogos, de cardiólogos, de neumólogos, que evalúan a los pacientes que están con una enfermedad crónica degenerativa. Este grupo de médicos que pertenecen a instituciones públicas y privadas lo valoran, emiten un criterio y dicen este paciente es candidato para ser trasplantado. O sea, un instituto médico, un hospital, una clínica privada puede tener un tipo de especialista que valore al paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal y tenga una lista propia del hospital. Por ejemplo, la Junta de Beneficencia tiene su lista, el Teodoro Maldonado Cargo tiene su lista, el Hospital San Francisco de Guayaquil tiene su lista, la clínica Guayaquil tiene su lista de espera y es que cada uno de estos hospitales genera este estudio de los pacientes que se llama pretrasplante. Luego que el paciente ha sido estudiado, pues se emite un código al INDOT para inscribirle en la lista de espera nacional. ¿Para qué sirve esto? Sirve, como en muchos países y en nuestro país, ha firmado convenios internacionales sobre el cuidado para evitar esto del turismo del trasplante. Entonces, estas instituciones del Estado, como el INDOT, también son controladas por instituciones internacionales como UNASUR. Hay un instituto internacional que controla todo el tema del turismo del trasplante. Entonces, nosotros somos parte de esa institución y procuramos que el trasplante sea, primero, gratuito. Y segundo, que sea bajo los lineamientos de la ética, pero consignándole al paciente la posibilidad que si es compatible con un donante, pues sea emitido para él el órgano. Entonces, primero el estudio en las instituciones del Ministerio de Salud. Y luego ingresa a la lista de espera nacional que es el que lleva la coordinación de a dónde tiene que ir el órgano, cómo debe ser la compatibilidad. Porque esto se emite bajo ciertas directrices de histocompatibilidad, de histogenética. Doctor, para agradecerles y concluir. Bien, para el día 17 de octubre, domingo, está programado una cicleada para homenajear a los donantes por la donación y trasplante. Pero quisiera, en el poco espacio que nos queda, son las 9 de la mañana y un minuto, que nos explicara sobre esta invitación que usted está, el instituto que usted preside, está haciendo la ciudadanía para participar en dos webinars para abordar la temática sobre salud mental y la salud sexual para pacientes trasplantados y en lista de espera. Los cuales serán dictados por profesionales, con vasta experiencia, etcétera, etcétera, el día 7 y el 19 de octubre. Es decir, ya pasamos esta fecha. Pero, ¿de qué se trató este tema, doctor? En todo caso, el 19 de octubre todavía queda pendiente. Sí, bueno, hubieron dos webinares. El uno es sobre salud mental. La condición de mantener un largo tiempo con una enfermedad crónica deteriora notablemente las emociones de un ser humano. Y muchos de ellos llevan en su vida un estado de depresión crónica. Ajá. Entonces, el momento en que recibe un órgano, todos los pacientes trasplantados tienen que ser evaluados y sostenerles emocionalmente para que sigan manteniendo una condición de nutrición, una condición de vida diferente, una condición de toma de medicamentos que es completamente diferente. Y tienen que tomar medicinas que tienen un espectro margen terapéutico muy pequeñito que hace que ellos deben ser muy especiales en el tiempo en que deben tomar. Entonces, la tasa de... de la no toma de medicamentos, o sea, la no adherencia al tratamiento es muy alta en casi todos los países, casi el 30%, porque los pacientes se cansan de tomar tanto medicamento. Entonces, en este lapso, los psicólogos tienen que entrar a facilitarles y a cuidar sus emociones y pues a motivar para que ellos tengan un nuevo estilo de vida, ¿no? Y que mejoren el autoestima. Ayer se celebró una conferencia, un webinar también, que se llamó Experiencias de Donación y Trasplantes, donde se abordó todos los temas que hoy hemos conversado aquí en esta radio prestigiosa que usted dirige. Gracias. Y el webinar de salud sexual que va a ser dirigido por la doctora Araí Vela, que es un especialista en sexualidad masculina, es el tema que para muchas personas, no solamente para los pacientes trasplantados o en lista de espera, es muy importante. Porque cuando nosotros valoramos a los pacientes el tema de la sexualidad, realmente ellos, por su condición de enfermedad crónica, muchos de ellos han sufrido problemas sexuales, de impotencia principalmente. Entonces, cuando abordamos el aspecto psicológico, mejorando la autoestima, y se les da ciertas indicaciones bajo condiciones de especialidad, obviamente, dirigida por especialistas en el tema, pues se puede mejorar esa vida conyugal que fue relegada por el tiempo que estuvo enfermo. Así es. Doctor, le pregunto finalmente, ¿cómo hacen las personas interesadas para participar en el webinar? ¿Existe alguna página en especial o invitaciones? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, verán, nosotros tenemos todas las direcciones en el INDOT. Ahí están todos los 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 links como deben ingresar a esta la página es INDOT. punto que punto com será punto EC algo así a ver solo pone INDOT y usted hay pincha INDOT y usted sale ya ya está en Google INDOT I N D O T listo entonces la persona que nos está escuchando que le interesa este tipo de temas tan tan claves tanto para los que padecen enfermedades crónicas para escuchar las charlas sobre salud mental para levantar el ánimo y mantener precisamente una vida sexual activa pero también me imagino dentro de las recomendaciones de los sexólogos profesionales. Doctor Patricio Ortiz muy amable por habernos atendido el día de hoy yo creo que todo esto es beneficio de nuestros amigos oyentes muchas gracias. Le agradezco mucho señor Delgado por su entrevista y pues todos los los radioescuchas que del Ecuador pues hay una palabra importantísima que debe sonar durante este año es que donación es vida y que tenemos muchas familias ecuatorianas que realmente necesitan de nuestra contribución solidaria. Muchas gracias por la entrevista y saludos a toda la ciudadanía. Muchas gracias también a usted doctor. Vamos a la pausa comercial. Muchas gracias. 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 Gracias.